Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como subir fotos y videos de buena calidad a Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que muchas veces vas a subir una foto o un video a Facebook y lo haces desde la propia aplicación y ves que Facebook le baja la calidad y buscas una manera de que cada vez que subas las fotos desde tu dispositivo o desde Facebook pues tenga una mejor calidad, pues déjame decirte que existe una solución para hacerlo y aquí yo te voy a enseñar esa solución por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en lo que sea nuestro dispositivo queremos saber como subir una foto o un video con buena calidad a Facebook que como te dije pues si lo hacemos desde la propia aplicación de Facebook en este caso si le damos acá en crear historia y subimos lo que sería una foto a nuestro Facebook y no nos sale de buena calidad pues como te dije Facebook le quita calidad pero ahora, como nosotros subimos una foto o un video acá a Facebook pero que tenga buena calidad o la misma calidad con la cual la tenemos guardada en nuestro teléfono pues como te dije es fácil vamos a dirigirnos a lo que sería la galería y la foto o el video lo vamos a subir desde la propia galería en este caso vamos a hacerlo desde acá vamos a agarrar nuestra foto como puedes ver desde acá vamos a seleccionar la misma como puedes ver y le vamos a dar en la opción vamos a darle acá donde dice compartir y vamos a irnos a lo que sería Facebook le damos en tu historia y esto nos va a enviar a lo que sería la historia de Facebook y como puedes ver la calidad sigue igual entonces solamente le vamos a dar acá donde dice compartir en la parte inferior y ya pues de esta manera la estaríamos compartiendo esto en sí es con lo que sería una foto con lo que sería un video es los mismos pasos si es lo mismo no lo hagas desde la propia aplicación de Facebook ya que esto le quita calidad sino hazlo desde la galería si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós